Horrible, terrible. Es una de las experiencias más estresantes y ha pasado con mucho miedo. Realmente es una experiencia que no había tenido ni siquiera en Nicaragua, nosotros que somos de un país sísmico, este terremoto acá en Nepal era realmente súper sorpresivo. Desde que yo llegué acá a Nepal estamos esperando o por lo menos hemos sido advertidos de que tenemos a esperar, los nepalíes están esperando un terremoto muy grande. Y bueno, intentamos siempre mantener la calma y cada vez que había un pequeño temblor pues tratamos de salir afuera y mantenernos en calma. Pero este último fue realmente extremo. Apenas estábamos dentro de la casa, apenas pudimos caminar para salir porque el piso y toda la casa en general se movía de un lado a otro y era muy difícil salir. Hasta hace seis meses yo era la única nicaragüense viviendo en Nepal. Recientemente llegó otra nicaragüense, ella es de Matagalpa, su nombre es Dina. Estaba encontrada con ella, ella está en un refugio en una escuela, tiene una niña, está casada con un muchacho salvadoreño, por lo menos está bien, tiene servicios básicos igual que nosotros, ¿no? Tiene un poco de... Esa escuela tiene un servicio de baterías solares y bueno, pues se imaginará como cualquier otro lugar con necesidades como estas, pues no la dan en la mejor ocasión, ¿no? No es de verdad súper alegre, pero por lo menos lo está pasando, está bien de salud, está su hija, su esposo también. Mi Dina, hablé con ella ayer por la tarde, yo le ofrecí que se viniera para acá a mi casa, bueno, no tenemos mucho, pero lo que sea es mejor que nada. Yo le pregunté, yo le pregunté, ya llegó con su familia, ya se comunicaron con Matagalpa, ya su esposo también se comunicó con la gente de su familia en el estado, y bueno, acá estamos intentando sobrevivir. ¿Usted tiene contemplado regresarse a Nicaragua en medio de este desastre que estaba ocurriendo en Nepal? Mira, lo contemplamos en un momento, pero con mi esposo y mi familia hemos decidido que es mejor quedarnos donde estamos. Una amiga que estaba quedándose acá con nosotros decidió irse del país ayer por la tarde, y hay aproximadamente 3 mil personas haciendo fila en el aeropuerto, tratando de salir. Entonces, tenía, aunque ella había comprado boletos para salir a las 6 de la tarde, hoy a las 12 del mediodía hablamos y todavía no había salido. Y esto salió con evacuación española, porque el país, España, ha decidido evacuar todos sus ciudadanos. Y es la única forma que salió, salió a Delhi, India, y de ahí, pues, no sé, deberán buscar dónde o qué hacer. ¿Usted dónde es que está radicada exactamente en Nepal? Yo vivo a 15 minutos de Katmandú, y estoy en un vecindario que se llama Baisipati. Es un vecindario bastante seguro, es como, ¿cómo le podría decir? Es como Tipitapa, podría decirle, ¿no? Es Managua, Tipitapa, algo así, ¿no? ¿Y usted con quién vive, Magali? Acá vivo con mi esposo y mis dos hijas. ¿Qué edad tiene sus hijas? Mis hijas tienen, una tiene 18 años, y la pequeña que tiene 9 años, que justamente hoy está de cumpleaños, ha sido una, creo que será un cumpleaños inolvidable para ella. No ha llegado el agua, de la calle, por ejemplo, de la subiría, no tenemos agua. Electricidad, no hubo electricidad durante tres días, dos, tres días. Ya hoy es lunes por la noche y es el primer día, bueno, ya casi martes por la mañana. Y eso brindaría que tu electricidad...